Con el que vamos a lanzar esta nueva edición, la número 17, que ya son años, organizándola, pues damos la bienvenida a la ruta en sí, porque inicia hoy, como ya hemos dicho, comienza hoy hasta el 8 de diciembre. Primero, me gustaría agradecer, por supuesto, la compañía que he tenido en esta presentación, la Asociación de Comerciantes, del Ayuntamiento de Linaria y de Diputación. Por supuesto, volver a agradecer, porque hay que volver a hacerlo a Gourmet Cazorla por este enclave tan maravilloso de poder hacer. Mira, hemos hecho las presentaciones en muchos sitios, pero yo creo que esta es de las mejores, si no diría la mejor. Por supuesto, y como no a los patrocinadores, que han perdido un poquito de tiempo de su día a día en estar aquí, en acompañarnos y, por supuesto, en colaborar en todo esto, en los premios, en la organización, en apostar por este tipo de iniciativas y, por supuesto, por nosotros. Con lo cual, mil gracias. A los hosteleros, como no, por seguir haciendo bien el trabajo y por seguir apostando por esta ruta de la etapa, que al final se ha institucionalizado completamente y, si no, como muestra un botón, ya llevamos 17. O sea que, buen apoyo tenemos. En concreto, bueno, como he dicho a los hosteleros y quiero mencionarlo a todos, se han presentado 19 en esta edición. La Esquinita de Alejo, Taberna Tradición, La Esencia Vino de Itapar, Croquetería Lavín, Bar Los Jamones 1, Bar Los Jamones 2, Taberna Doñana, Restaurante Bar Orzae, Terraza Bar La Rosaleda, Casa Montilla Linares, Pipirrana, Taberna Tentación Ibérica, Café Bar Los Geráneos, Bar Restaurante Linarejo, Bar El Bosque, Taberna Solera, Centro de Ocio Gulli Linares, Pondost y Café Bar Alejo. Agradecer, por supuesto, y como he mencionado a los patrocinadores, que también creo que es digno de mención, Cervezas Victoria, Coca-Cola Royal Bliss, Al Campo, Burmes Cazorla, Pulpillo Ramírez, Sociedad Cooperativa San Agustín, Boulis Linares, Mariscos Castellar, Brazales Montesino, Oleícola San Francisco, Onda Cero, Europa FM, Ideal, Resurja… Mirando eso, todos los… Es de sobra conocido, ya lo han repetido antes, España es un referente en todo el sistema culinario, en la dieta. Tenemos la mejor dieta que en la Mediterránea, nuestras tapas y nuestra hostelería se han encumbrado últimamente por hacer esa mezcla entre lo tradicional y lo moderno y lo muestran en una pequeña porción como es la tapa aquí en Linares. Con lo cual, se ha hecho tan conocida por todos que, bueno, yo me imagino que ya a vosotros pasará también lo mismo. Hay mucha gente de fuera que en el momento que les dice, oye, escárgate la ruta y bueno, pues vamos a pasar el fin de semana o vamos a intentar hacerla, con lo cual es digno de mención. Este año la entrega de premios, una de las novedades que vamos a hacer, va a ser el… vamos a entregar los premios de clausura en el show cooking en el supermercado Alcampo, que también agradecemos, por supuesto, su aportación y apoyo. Será el miércoles 14 de diciembre. Será retransmitido en directo, dirigido por Marco Reguera, asesor y consultor gastronómico, donde contaremos con un invitado principal con el embajador de la ruta de la tapa de este año, que va a ser Rafael Charquero. Rafael Charquero es un jefe pastelero ejecutivo, es de Linares. Actualmente está en un proyecto en Doha como jefe de pastelería ejecutivo y consultor de una gran pastelería y panadería, empezando de cero, donde su puesto en práctica, bueno, inició hace dos años con cinco chef y al momento cuenta con cuarenta. Imaginaos la proyección que tiene. De hecho, hay una cosa curiosa, me lo hizo muchas gracias cuando lo vi su cuenta en Instagram, executive pastry chef pro Linares. Así se presenta él, con lo cual, pues creo que contamos con un digno embajador. Ese día, a su vez, se hará entrega de los premios a las cinco tapas ganadoras de esta edición de la ruta. Tras ellas, serán elegidas, tres de ellas, perdón, serán elegidas por un jurado experto en gastronomía que visitarán todos los bares participantes, tomando in situ en el bar cada una de las tapas presentadas a concurso. Se otorgarán tres trofeos, oro, plata y bronce, y una mención especial para el cuarto y el quinto finalista. Las otras dos tapas saldrán de los votos del jurado popular. Será el premio al más popular y el premio del público, que será un ranking que se hará a través tanto de Lutero online como el de papel. Recordamos que en ambas dos modalidades, tanto en papel como online, van a contar todas esas votaciones. Y se realizará el sorteo con todos los regalos y todos los productos que nos han donado todos los patrocinadores. Como bien he dicho, habrá dos ruteros que se consigue digital a través del app y el tradicional que se podrá descargar en la web de la cámara y se podrá imprimir las veces que se quiera. Todos los ruteros, tanto en papel como online, tendrán que ser debidamente sellados por cada establecimiento participante de su edición. Ellos, los establecimientos saben perfectamente cómo deben de hacerlo y a quien tenga duda, allí mismo se lo podrán decir. Pueden conseguir un tiquecito donde viene un código online o ponerles el sello. En este año, el número mínimo para obtener un regalo promocional será 12 sellos y con ello podrán obtener distintos premios. Entre ellos, bueno, será para todos, será uno de un pack de Royal Bliss, eso para todos, y dos patés de Gourmet Cazorla y luego podrán elegir entre una botella de vino, o sea, una botella de aceite de Cooperativa San Agustín o de un pack de cervezas victorias. Todo esto para los 200 primeros ruteros. Para ello, tendrán que rellenar el formulario con sus credenciales, depositarlo y les haremos entrega de ese regalo. El día de los sorteos, sí me gustaría mencionar todos los premios que se van a entregar, bueno, se van ese día a sortear. Será un premio que un viaje a la fábrica Victoria para 25 personas, más un pack de Royal Bliss, o sea, perdón, sí, de Royal Bliss para todos y un pack de Gourmet Cazorla. Luego, 10 premios de botella Gourmet y dos entradas de cine, dos premios con lotes de productos de Gourmet de Mariscos Castellar y dos entradas de cine, dos premios con un bono para dos personas para visitar la almazara del vehículo a San Francisco y una cata de degustación y dos entradas de cine y 10 premios con un estuche de seis variedades de paté Gourmet Cazorla, más dos entradas de cine. Una cesta de brazales montesinos, un pack de cervezas victorias y los Royal Bliss y entradas de cine. Luego será entrega de 120 euros para consumir en el establecimiento ganador, otro premio de 80 euros para consumir en el segundo establecimiento ganador y 50 euros para consumir en el tercer establecimiento ganador. Antes de finalizar, como novedad por todo aquello del mundo en el que estamos viviendo con el cambio climático, había una iniciativa que nos había ofrecido Coca-Cola y hemos apostado por ella en apoyarla. Entonces, invitamos a todo el sector hostelero, a través de esta presentación de la Ruta de la Tapa, a participar en la iniciativa Hostelería por el Clima. Desde el 2017, Coca-Cola en España es uno de los colaboradores en esta campaña con la colaboración de CODES y Hostelería por España. Tiene una plataforma online en la que los pequeños y medianos y grandes hosteleros se comprometen a desarrollar una serie de buenas prácticas ambientales en seis ámbitos. Agua, consumo responsable, energía, huella de carbono, movilidad, prevención y gestión de residuos. La hostelería por su peso en nuestra economía y porque aún a miles de clientes cada día en el sector es clave frente al cambio climático. Así lo piensa esta campaña, así lo pensamos nosotros y creíamos conveniente apoyarla. Son ya más de 3.500 locales los que han promovido más de 54.000 acciones que contribuyen a mejorar el entorno y la hostelería por el clima puede visibilizarse con casos de éxito en toda nuestra hostelería, que es lo que nos gustaría. Y ya no me quiero enrollar más porque os he contado con un montón de novedades. Sí me gustaría despedirme invitándonos a disfrutar de nuestras tapas, invitándonos a disfrutar de nuestros bares, de nuestro comercio, de nuestros restaurantes. Por ahí leí que los españoles nos apuntamos a todas las celebraciones. Ahora el Black Friday, pues también nos viene bien. Todas las celebraciones nos vienen bien. Y si eso anima a nuestra economía, que gastemos, que compremos, que disfrutemos la calle y todos los servicios que nuestra ciudad nos aporta, pues bienvenido sea todo lo que venga. Así que sin más, pues daros otra vez las gracias a todos por colaborar y participar con nosotros.